Con el propósito de conocer detalles acerca de la construcción del conjunto habitacional para 300 damnificados del terremoto denominado Santa Aliana o futura Villa El Mirador, ayer se reunieron los distintos actores involucrados en el proyecto, entre ellos la constructora Marta Vít, el Serviu, el municipio y los dirigentes de los comités que serán favorecidos. Hoy día tuvimos una reunión para explicarle a cada uno de los dirigentes en la etapa en que está el proyecto, hoy día la empresa constructora asumió un compromiso de entregar las carpetas para la recepción municipal en la semana del 20, es decir, entre el 20 y el 24, por lo tanto nos daría un buen pie para poder ya entregar estas viviendas. Por su parte, el gerente regional Bio Bio de la empresa a cargo de la construcción explicó los problemas que han tenido que enfrentar en el último tiempo, que han ido retrasando la fiesta de entrega de las viviendas. Hemos tenido algunos detalles principalmente con la puesta en marcha de la planta presurizadora, la que le da agua potable a gran parte del loteo, ese fue un tema que se nos retrasó, pero que ya lo pudimos resolver y que hoy día estábamos haciendo todas las pruebas necesarias de los equipos, ya nos dieron el visto bueno para poder recepcionar, digamos, llamar a una comisión que es la comisión receptora de la sanitaria y por lo tanto esperamos que nos vaya bien la próxima semana para poder después ingresar a la dirección de obra la documentación respectiva. Una vez ingresados los documentos a la dirección de obras municipales, entre el 20 y 24 de enero, esta realizará una revisión de los antecedentes y una visita inspectiva a la construcción de las casas y a las obras de urbanización, para corroborar que lo ejecutado corresponda a lo que estaba establecido en el proyecto. Ese tiempo, según estimó el alcalde Mauricio Alarcón, no tomará más de tres semanas. Nosotros estimamos que si todo sea como está presupuestado, debiéramos estar con el tema resuelto más tardar la primera quincena del mes de febrero. Por su parte, los damnificados se mostraron conformes con los plazos, pues dicen que prefieren esperar antes que recibir viviendas en mal estado. Sí, incluso son más anticipados los que yo esperaba, al menos yo, porque uno sabe un poco de construcción y a mí me interesa que las casas las entreguen bien terminadas y nos da más seguridad a nosotros, porque nosotros vamos a vivir ahí toda una vida y no queremos, no sé, pues a última hora ya están a punto, las casas están hechas, está todo listo. Que a última hora nosotros vamos a hacer algo indebido si hemos esperado casi cuatro años. Por otra parte, el jefe comunal puso sobre la mesa una serie de temas que quedarán pendientes y que la empresa se comprometió a ejecutar incluso después de la entrega de las viviendas, como la construcción de la multicancha, la instalación de las panderetas y el reforzamiento de los taludes. También se ha definido y está el compromiso de la empresa construir una multicancha que no estaba definida obligatoriamente, pero fue una petición del alcalde, una petición de los vecinos y de los dirigentes, como si también de cierres perimetrales que son las panderetas, es decir, cada hora las casas van a tener cercos que no estaban establecidos, por lo tanto, desde ese punto de vista es un adelanto sustancial. Lo otro que estamos a la espera de la información también por parte de la empresa respecto a las intervenciones que van a hacer en los taludes, toda vez que estos tienen inclinaciones que están del orden de 90 o más grados, por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado de que los taludes sean con soluciones técnicas que nos permitan enfrentar cualquier evento, sobre todo aquellos de invierno. Gracias. Gracias. Gracias.